la primera la regalo la primera la regalo no 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 yo juego no yo juego así mano tranqui si he hecho video culiado y esta bien pe mano soy video puta madre para eso se conoce huevón puta madre mano va a ganar una ronda y ya está que celebra mano no 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 sino que ya está bien mano solo porque boliviano ya mano está bien que fly amigo que dices amigo nada que ver este culiados oh mano yo con voy lo conozco hace años mano que fue no te cambio el otro aquí son las cosas si me cambio mano si no se acuerdan que dice nada que ven mira vale está hablando hueá bueno está hablando hueá vamos otra hora Se ríe en esa nada No es eso porque estamos diciendo voy a fuego Tenemos que ser amigos y al final Como es el prende Ahí está Amigo yo dije ese tiro iba a ir a la cabeza Te juro No suena cuando tipo va a la cabeza Esa Vector no sé que tiene que se abre Solamente sirve de bien a pegar A veces no se abre A veces se abre Bien rebelde A veces le pegas todo rojo Y a veces se farsa No sé que tiene Tienes que domarla pepavo No yo me reconjunto con sus parejas Mano que feo Voy con mi tanto en el otro ¡Buenos títulos! ¡Good, chupagamp! ¡Si, gracias! me equivoco hay gente ahorita yo sé cómo en el escopetero gente pero un toque activando el tío y bueno si pierda yo está bien pero no hay un jopete ese que se lava la mano man y en youtube sube así fue el jugador más rápido de sur ya el más rápido del sur y no sabe jugar pp dice está bien mano si a mí me juegan a verlos a rushar así te apuesto que no me ganan a yo aquí les que opinas yo lo mismo yo lo mismo dije con los brasileres y me juegan a puros pasos sí pero que tampoco van a jugar al modo que se va a regalar si yo complemento lo que se en pvp es otra cosa pero ya no buen arda así Mucho floro, sí, Kengly Mucho floro, ya, mano, al otro lo mueves a Kengly Acá, mano Voy a desarrollarme con Kengly, mano ¿Qué puede? ¿Dice Kengly vs. Neutro? Sí, mano, muy grueso ahora, mano Muévelo al otro Kengly, mano Voy a desarrollarme con Kengly ¿Que no va a hacer video ya? ¿Directo? Nada, directo, directo, mano Muy grueso ahora es tu mano Oh, mano, pero ustedes se harían peleado No, porque Neutro, Neutro igual es otro que rushea, mano Y Kengly igual No, 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 no ¿Qué es eso de a tener Neutro? Pa' que se caliente, pe mano Oye, oye ese coche de su madre que se ríe Se ríe, se ríe de hacker porque le va a ganar, pe mano ¿Puedo? Se ríe de hacker Ya como él perdió Cagué de risa, dijo Vamos a ver No, vamos a ver ¿Cómo corres, gente? ¿Ustedes son burros o qué? Si un escopetero se le pega cuerpo a cuerpo Le gana, no sean bestias animales Burros, pues, gente Tienen que correr Por la distancia, pues, gente No, mano, es que la gente Me dice que me corro Mano, luego cuando gané la CC Me dice, bien, mano Ya, está bien, gente Bueno, voy a echarme, ahora sí voy a alcanzar Me dejo la columna, güey Rojo, rojo, que te vas a dormir rojo Oh, pato Dani, pequeño, huevo, mano ¿Qué cosa? 4 vs 4, pero Oh, ya había estado Incluso me hizo una 3, man Iba a estar bien ¿Con qué tranquilo vamos a jugar ahora? No hay nadie para jugar No pinges Hace rato, P, desde que empecé Está yo listo, mano Sal de ahí, P, no juegues PPI, mano Ay, ay, ay Me vas a esperar acá, ya está bien, mano Y ahora, se me metió, mano Bandido Oh, eh Voy a agarrar mi teclado Me voy para atrás Uy, se me pega, mano Espera, que no hay que cargarme ya, loco Nooo Ok 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 Ahem 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 ¿Yara? ¿O Yara, mano? ¿Qué fue? Haciéndose su plancha a mi causa. Uy, no. Se te pega, güey. Claro, pues, gente. Eso es lo mismo de que usa escopeta, porque entienden la cuarta distancia. Por eso ustedes tienen que separarse, gente. ¿Qué piensan, gente? Que voy a arrullarle cara porque me va con un escopetazo. Ah, pues, gente. Tienen que separarse. Bueno, mi amor. Full concentrado, así. Tan concentrado que en el disco, hermano. Bueno, ¿y yo? ¿Lo vas a subir si lo ganas la otra? ¿Yo? No, no se lo ganas. Bueno, no, no, no. Sale mal a mi. ¡Ah! 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 No, me salió por acá, no lo veo Yara, man, tu cerebro, papi, recógelo Sí, Pixelia, hoy lo aumento y lo aumento la calidad, gente, perdón Cuéntame un chiste el payframe Cuéntale un chiste, que está triste, hermano, que lo han ganado ¿Por qué va a estar triste, normal, güey, no, no, ¿por qué me voy a poner triste en el trompe? Aprenda, amigo, a mí me falta recorrer, a mí me falta recorrer, me falta jugarle a un montón de... Ya, pero, hermano, ¿cómo es? ¿Qué estás esperando? Mano, ese Kenley bien excusero, hermano, ya pómelo a Kenley, ya pómelo a Kenley, hermano Ya, mira, ¿qué dije? ¿Qué dije que es una excusa? Oye, hermano, ¿qué estás esperando? ¿Ya pómelo? Me falta recorrer, hermano, acá estoy, pómelo Con tu foto Nivel, pómelo, tiene que subir el nivel, poco a poco, comienza conmigo No, esa escopeta me sigo pegando, gente más pelotudo ¿Qué no? Ya, hermano, chévere Sí, sí, me pegó demasiado Ya, gente, vamos a jugar con cabeza Conboy está hablando, me parece Oh, Kille, ah, Kille Ah, Conboy se fue No ¿Qué es? Conboy la está viviendo Él sí la está... Es que no pierde nada tampoco, pero, ¿no? Ya, dedo Ahora me quiero hablar como si nada La boca, fiar Ay, ese conche su De la boca cerró uno con un chat Oye, ¿qué pasa? Oye, no, no Ya, no, ya, no No voy a decir nada más Y ahora con diga, hermano Uuuuuh Voy a ser con chisumente que voy a testar La madre me llena Esta bien mano con tu dikel Noooo Uno mas mano Uno mas me faltaba Te lo recen todo neutro No 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 te conto No si me contabas si esta su casco ahi Un rojo mas Un rojo mas Que onda Pam para pam 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 ¿Quién vino? Estoy viendo el directo mio Se lo esta culeando a Ken Lee Si a neutro ahora creo Con boy Hola bien mano neutro Hola No amigo Como pierde perro Nooo Es neutro Párate duro Hices excusa No estas golpe de pepe Pero esta bien pepe Si nunca me atrevo nunca aprendo pe Esta bien mano tienes que aprender Tienes que pararte duro 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 Si weh la firma que si me falta No me falta Tara tara Que la ria no gana Esta escopeta me llega al pincho mano Mi falta Si 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 Esa escopeta me llega al pincho mano.